Cuántas veces te rogué, te pedí, te supliqué, que no te fueras En tu partida dejaría un rector, que me pegabas, mi corazón, y la ilusión, se me secó A ver el pido que no, después que me dejas tú solo, con mis queridas me dejas tú solo No me contesto porque te dejo, dime ahora mío de tu contesto En tu mano de la cama solo, mandándome la pena solo, sin ti, unido por ti Quiero ver con ti corresponde, tu no eres quien me sube tu nube Ahora pide que te dé la verde, pero no siento que no quiero verte Solo, sin ti, me doy una locura, necesito tu maldito amor A ver el pido que no, después que me dejas tú solo, con mis queridas me dejas tú solo No contesto porque te dejo, dime ahora mío de tu contesto En tu mano de la cama solo, mandándome la pena solo, sin ti, unido por ti No contesto porque te dejo, dime ahora mío de tu contesto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?